La misma que la bella pidió que tú le damos juntos La misma que la bella quiere decir nuestros asuntos Girl, no puedes pensar que siento el sol es más que hablar de ella Quédeme y no tengas miedo de que diga No, no tires todo lo que hemos dado por la monedad No pide el menor, el menor Esa baila en realidad es un abrazo Si no ya está por claro Vente, no, 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 no Pero baby, no ya le hagas caso De todas las personas No, 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 no No, 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 no La misma que la bella quiere decir que tú le damos juntos La misma que la bella quiere decir que tú le damos juntos por tu papá, ven, I've been trying it the word that I hit that page I need to turn over no, I can tell you it's over, girl no puedes pensar que siempre son es más que al lado de mí a quédeme y no tengas miedo el que dirán no, no tires todo lo que hemos hablado por la bola no tires de tu amor de tu amor de esa vaina en realidad que es un abrazo si tú y yo tampoco claro en mí solo me no, baby, no le hagas caso oh, that's me it's a problem oh, be alone yes, baby yeah, 40 tu amor dale, dale, dale no puedes ser ¡Suscríbete al canal!